Compañeras, compañeros diputados, en este Congreso mexicano hemos aprobado cambios muy pero muy importantes para consolidar lo que la mayoría llamamos la Cuarta Transformación, de lo que se trata es de brindar el cambio verdadero frente a las perversas intenciones neoliberales, por eso vale recordar que durante años en este país se utilizó el poder para favorecer a un puñado de personas y eso como lo he dicho es cosa del pasado, pero vale la pena recordarlo, privilegios, enriquecimiento ilícito, beneficios indebidos fueron parte de la fórmula de quienes construyeron un modelo económico injusto, un modelo que ignoró a la mayoría del pueblo de México y que castigó a la pobreza con la más fría indiferencia de los gobiernos neoliberales. Reitero, las cosas ya cambiaron, hoy tenemos un presidente que está a la altura de los sueños y a la altura de las aspiraciones de la mayor parte de nuestro pueblo. La grandeza de Andrés Manuel López Obrador está precisamente en sus enseñanzas que ya se convirtieron en pilares indiscutibles del México de hoy. En materia económica tenemos como guía permanente aquel apotegma obradorista que dice que por el bien de todos, primero los pobres. Y así hemos avanzado en la consolidación de una nueva economía que ahora sí funcione para las mayorías. Como todos sabemos, en medio de una pandemia tan compleja como la que hemos vivido, decidimos acelerar el paso para terminar con los restos neoliberales y así poder consolidar un Estado que ponga todos sus recursos, todos sus esfuerzos a favor de la gente. Y el presidente López Obrador pues nos dio una cátedra, sobre todo a los del pasado, del pasado régimen, con ese ensayo que todos recordamos la nueva política económica en tiempos de coronavirus. Con buenos resultados, lo puedo decir hoy, hemos demostrado en la Cuarta Transformación que la propuesta económica del pueblo funciona porque se basa en la justicia, porque se basa en la honestidad, porque se basa en el bienestar, en la austeridad y en la democracia. Sí, hay que decirlo claramente, el gobierno obradorista sigue y seguirá poniendo énfasis en la garantía de los derechos sociales para lograr el desarrollo de la economía nacional, siempre pensando en que le vaya bien a quienes menos tienen. Por eso, por todo esto, es un honor expresar públicamente que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de la ratificación de estos tres funcionarios de Hacienda, recientemente nombrados por el presidente López Obrador, por estar considerados como empleados superiores de Hacienda. Estimado Fernando Baca, el Partido del Trabajo te ratifica públicamente su respaldo. Estamos seguros que tu desempeño será tan profesional como el que te ha caracterizado por tu paso en la Secretaría de Hacienda y en tu relación con esta Cámara de Diputados. No tengo ninguna duda, el doctor Ramírez de la O tiene en Fernando Baca a un gran colaborador. Lo mismo sucede en el caso de la nueva titular de la unidad de crédito público, María del Carmen Bonilla, por cierto, primera mujer en asumir tan importante responsabilidad. Sabemos que lo hará también de manera extraordinaria. Estoy totalmente seguro que la Cámara de Diputados acertará al momento de votar por su ratificación. Y en el caso del compañero Pablo Gómez, nuevo titular de la UIF, pues hay que decir que conocemos su experiencia probada, su experiencia probada que lo acredita como un hombre serio y un responsable. Y también quiero destacar que Pablo nos ha acompañado en muchos años de lucha por el cambio verdadero. Pablo Gómez tiene principios, Pablo Gómez tiene convicciones que es la mejor carta de presentación en un país que está cambiando a ritmo acelerado para consolidar la cuarta transformación. Y aunque Pablo Gómez hoy se enfrenta al falso debate de lo que la oposición llaman la técnica con el fin de descalificarlo, lo que esperamos de Pablo es que haga de esa técnica su mejor arma contra la corrupción, su mejor herramienta. No vamos a aceptar, lo tengo que decir, que se busque descalificar a un hombre que ha tenido una lucha permanente con Pablo Gómez. Por eso también reitero que votaremos a favor del nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Termino diciendo, compañeras y compañeros, lo que estamos buscando es la unidad del país. Estamos devolviéndole el poder al pueblo de México y como quedó claro en las elecciones que recién vivimos, la transformación sigue avanzando en cada rincón de nuestro país. Como mexicano, como orgulloso oaxaqueño, 100% obradorista, puedo decir, compañeras y compañeros, con toda seguridad que estamos listos para seguirle entregando buenos resultados, a la nación. Aún resuenan en un servidor las palabras del presidente López Obrador. Y les recuerdo ahora que estamos por cumplir tres años de este enorme recorrido a mitad del camino. Nosotros vamos a impulsar el gran crecimiento de México. Estamos, sin duda, en la mejor etapa que habíamos estado enfrentando en el país. Amigas y amigos, les pedimos votar a favor de estos tres empleados superiores de Hacienda por su trabajo, por su experiencia que han acreditado. Y yo, de manera particular, digo, el Partido del Trabajo votará a favor. Es cuanto, diputado presidente.